Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Buenas tardes, mi nombre es Wilber Sequeira Castro. Yo soy de acá, del Cantón de La Cruz y me desempeño en el área de eventos, publicidad y entretenimiento. También incursionando en este mundo que nos apasiona a todos, que es la comunicación. Bueno, ha sido muy catastrófico, diría, la situación que hemos vivido todos acá en el Cantón de La Cruz. Y bueno, no solo en el Cantón de La Cruz, a nivel nacional e internacional. Pero la actividad que realizo ha sido, considero, una de las principales actividades afectadas, tal como turismo, ¿verdad? Turismo y eventos y entretenimiento que ha estado prácticamente paralizado desde el día uno que se inició la pandemia. Yo creo que nosotros los guanacastecos y los costarricenses no le pedimos nada al gobierno. Lo que le pedimos únicamente es que no estorbe, porque últimamente lo que vemos es que las instituciones del Estado y las municipalidades y diferentes entidades estatales lo que hacen es obstaculizar y entrabar. Entrabar, entonces complican las diferentes actividades productivas que realizamos diferentes emprendedores que de por sí ya el simple hecho de ser emprendedor es complicado y mucho más aún cuando las instituciones y el mismo Estado le complican más la situación. ¿Y cómo te la complican? Con diferentes trabas, diferentes trámites, permisos, incluso las mismas autoridades en la calle, la fuerza pública, los inspectores municipales, también diferentes instituciones, en este caso la SUTEL que ha estado afectando y molestando en cuanto a lo que es la parte de comunicación. Yo lo que creo es que es sumamente necesario que se activen las diferentes actividades productivas de los pescadores, de los agricultores, de los turistas, del turismo, perdón, del turismo acá en el Cantón que han sido una de las principales actividades productivas. En cuanto a la seguridad sí es preocupante la situación que se está dando acá en el Cantón de la Cruz ya los locales no nos sentimos confiados ni tranquilos porque ya pensamos o incluso creemos que ya no es el mismo Cantón que teníamos desde antes por los diferentes actos de inseguridad que se dan acá, el sicariato que cada día viene en incremento y la falta de seguridad porque los equipos de fuerza pública y del ministerio de seguridad pública no son suficientes porque realmente es poca la presencia que observamos en esta zona fronteriza y podríamos decir que estamos de fronteras abiertas porque si usted se va por el sector de Santa Cecilia el trasiego de diferentes personas extrañas, de diferentes nacionalidades porque ya no podríamos decir que solo nicaragüenses aquí pasan de diferentes nacionalidades y gente que, bueno, no queremos buscar a nadie pero creemos y ni siquiera sabemos, digamos, las intenciones de las personas que transitan por esta zona entonces creo que sí es muy preocupante la situación de inseguridad que se está dando en esta zona fronteriza.